¿Cuál? 3 ¡Ya, valió, valió! ¡No, ya no! ¡Eso! 3 pesos son 2 ¿3 pesos? ¿14 pesos? ¿Qué dice Maggie? ¿Es todo? ¿Qué merece? ¡Muy bien! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vale! Vamos a borrar todo ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, su cumpleaños! ¡Tiene que festejar! ¡Ah, bueno! Como no es su cumpleaños ¡No te vamos a consentir! A ver, saca otra, saca otra A ver, aquí está A ver, ¿cuál? ¡Ey! A ver, ¿cuál?